Hola a todos, hoy quiero enseñarles estos juegos de joyas que he hecho. Este es el collar de uno, y este lo hice con perlas y cuencas de vidrio. Este tiene el crucifijo, no sé si se puede apreciar. Y este es el brazalete, y los aretes que combinan. Y también hice un anillo, así que se mueva. Siempre había querido tener uno de estos, así que ahora me lo hice. Y acá está el otro, este solamente hice el collar y los aretes. Y estoy pensando si le voy a hacer brazalete o no. Pero bueno, aquí están. Y si tienen alguna pregunta o duda acerca de cómo los hice o los materiales requeridos, por favor me lo dejan en comentarios y yo se los respondo. También, si quieren ver algún tutorial de algo o les gustaría que les muestre algo, por favor me lo dejan también en comentarios. Y así yo me encargo de ponérselos. Bueno, muchas gracias por visitar mi canal. Y no se olviden de suscribirse. Y si les gustó, hagan clic en la manita. Gracias. Bye.